Estamos con Carlos Cabezas Carlos, adelante por un título que es el clásico Mr. México. Así nos ha reconocido la Federación Internacional como una de las competencias nacionales más importantes en el mundo. Hay que recordar que es una competencia nacional. Para este año estamos sumando unas categorías internacionales, con lo cual queremos atraer la vista de Centro y Sudamérica. Esto en el marco de la expo relacionada con la industria del fitness más importante del país. El año pasado llegaron más de 28 mil visitantes de toda la república buscando suplementos, ropa, calzado deportivo y un sinfín de actividades como clases de Zumba, el Bungie, las clases de yoga, Bulgarian Bag, vencidas, tenemos torneo de vencidas, viene Larry Wills, vienen conferencias, traemos una conferencia bien interesante que es Yo decido mi futuro por un ex agente de la DEA, Rocky, que viene a platicar con los chavos de todas las consecuencias que trae una mala decisión. Entonces es importantísimo esta expo para toda la industria y una gran derrama económica para toda la Ciudad de México. Tenemos la función de Vox que por tercer año consecutivo se realiza, en donde tendremos, ya lo vieron, dos cinturones en disputa y será transmitida por ESPN y en Disney Plus, la van a poder apreciar la función de Vox. Eso quiere decir que las personas que asistan, que es a nivel familiar, se van a divertir mucho porque hay una serie de actividades increíbles. Así es, esa es la idea. Muchos atletas vienen a competir y se traen a la esposa, al hijo y se aburren. Ya no se van a aburrir porque para los niños tenemos un torneo de cubos Rubik, que es impresionante la agilidad que le dan a los niños. Para las señoras tenemos las clases de Zumba, Gangway Jump, Yoga, todo el fin de semana vamos a tener actividades. Entonces los atletas pueden llegar, competir el viernes por la mañana, van, se echan un regaderazo y pueden irse en la tarde a disfrutar la función de Vox profesional que por el dicho de muchos es una espectacular, la función va a estar espectacular. El lugar se transforma, es como un escenario de Las Vegas en la Ciudad de México y todo en el entorno familiar. Entonces está padrísimo, la zona está muy agradable, la verdad es que es un muy buen fin de semana para reactivarse, para hacer algo, para estar bien. ¿El costo de los boletos? El costo de los boletos, mira, para entrar a la expo solo pagas 100 pesos y puedes estar todo el día, entrar y salir las veces que quieras. Y para la función de Vox tenemos grada baja 350 pesos y grada alta 250 pesos. Para el clásico Mr. México en la zona VIP cuestan 700, grada baja 500 y zona alta 250 pesos. ¿Los niños se podrían participar en el juego de Rubi? Claro, los niños pueden participar, niños menores de 8 años no pagan y pueden entrar a participar con el tema de los cubos Rubi. Yo me quedé con algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo en pasarela está un competidor? ¿O cuánto puede estar? Si es cronometrado o no. Y también si son femenil y varonil. Mira, son dos ramas, hay varonil y femenil, diferentes modalidades, diferentes categorías, tenemos juveniles, veteranos, tenemos clasificados, tenemos una categoría profesional, hay de todas las edades. Y es bien interesante porque una preparación de un chavo dura hasta un año. Los chicos que vienen al absoluto duran un año y su participación de los absolutos dura alrededor de 10 minutos, no más. Entonces, te preparas 365 días del año para estar 5 o 10 minutos en el escenario y si llega alguien con una mejor preparación que la tuya, pues te despides y a intentarle al siguiente año. ¿Cuántos jueces hay? Híjole, mira, para este evento llegan alrededor de 40, 50 jueces. Vienen jueces de toda la república, pero se suman jueces de otros países, jueces invitados, para darle mayor certeza a los atletas. Muy bien. Carlos, si quieres agregar algo para Ring Tropical, que siempre estamos al pendiente en estos eventos. Pues agradecerles siempre su apoyo y a toda la audiencia. Los esperamos este fin de semana a partir del viernes. El jueves es solamente registro de atletas y entrenadores y a partir del viernes las puertas están abiertas para todo el público a partir de las 9 de la mañana en el World Trade Center de la Ciudad de México. ¡Gracias!